Ahora puede ser la A. Vamos con la A, director. Primero lo positivo. Yo estoy muy contento con que Pujols haya superado a Alex Rodríguez y que entre a los 700. Es pujando que estoy. Miren el cuadrangular. Es 697. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Farmacia We Care. Señores, tenemos un tema importante que el director le va a ilustrar con una secuencia. Que tenemos una fotografía ahí. Detrás del rumor, a raíz de un video que quema las redes sociales y que demuestra que nuestro país está perdido. Ellos no hay otra forma de llamarlo. Comienzan tomando juntos, todos. Y la persona, uno de los miembros que están tomando le pide que lo lleven. Y que, bueno, están tomando de hace rato. Y la respuesta que le da es un disparo. Detrás del rumor inició una investigación y localizó a la víctima a la izquierda y al victimario a la derecha. Un Dominican York originario del mismo sector de la caoba, jamás va al norte, moca. Pero debe ser la historia que nosotros hemos elaborado que le diga los detalles. Para eso agotamos bastante tiempo y un personal. Estuve yo de manera presencial, como dicen, después de la pandemia. Ustedes ven, antes personal, ahora presencial. ¡Qué barbaridad! Queremos presentarle esta historia a ustedes, muy triste de mi parte, pero tratando de hacer el periodismo más agresivo, en términos de verdad, que merecen ustedes tener. Y que nosotros, hasta que podamos, le vamos a dar. Es verdad que este medio es muy costoso y que casi no lo podemos financiar. Y que no tenemos la venia de nadie. Pero hasta que podamos, será así. Cuando no podamos hacerlo, entonces lo vamos a cerrar. Miren la siguiente.